En cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios ención. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dios, Señor, bendiga la lectura de su palabra. Sentimos agradecimiento a Dios en nuestro corazón porque muchos hermanos de la ciudad de Guadalajara están con nosotros en esta ocasión tan importante. queremos decirles que estamos contentos y agradecidos con el Señor porque nos concede la oportunidad de compartir este gozo, esta alegría que sentimos nosotros en esta ocasión por el 99 aniversario de nuestra iglesia. y queremos reconocer a todos nuestros visitantes en esta ocasión. Vamos a enumerar las iglesias de la ciudad de Guadalajara que han sido invitadas para que si hay algún representante de estas iglesias, por favor, nos lo hagan saber. Queremos saber si hay alguien de la Iglesia Bautista Emanuel. Un buen número de hermanos están con nosotros. Gracias, hermanos, por aceptar la invitación. Sean bienvenidos. De la Tercera Iglesia en la Colonia del Fresno También tenemos un buen número de hermanos. Bienvenidos, hermanos. Pueden tomar sus lugares. De la Iglesia Bautista Getsemaní No tenemos hermanos de Getsemaní. De la Iglesia Bautista el Mesías Por allá tenemos un hermano. Bienvenido, hermanos. Que Dios les bendiga. De la Iglesia Bautista Betania Gracias, hermanos, por su presencia con nosotros. Dios les bendiga. De la Iglesia Bautista Aposento Alto No tenemos. De la Iglesia Ebenecer Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. De la Iglesia Bautista del Divino Salvador Nuestros hermanos Bienvenidos, hermanos. Que Dios les bendiga. De Puerta la Hermosa También por allá atrás están algunos hermanos. Dios les bendiga ricamente. Por acá estaba nuestro hermano también. Bienvenido, hermano. De la Iglesia Bautista Príncipe de Paz Sean bienvenidos, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hermanos. De la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. De la Iglesia Bautista Berea No hay hermanos de Berea. De la Iglesia Bautista Betel Bienvenida, Dios te bendiga. De la Iglesia Bautista Estrella de Belén De la Primera Iglesia Bautista de Zapopan De la Iglesia Getsemaní de Habla Inglesa De la Iglesia Bautista Nazaret De la Iglesia Bautista Jezreel Alguien de la Iglesia del Nazareno Se encuentra con nosotros De alguna Iglesia Metodista De alguna Iglesia Presbiteriana Metodista, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. De alguna Iglesia Presbiteriana de la Ciudad De la Iglesia Congregacional De la Iglesia Evangélica Independiente Bien, hermanos. Queremos decirles que Nos sentimos honrados Con la presencia de ustedes Y sentimos gozo y alegría en el corazón Porque ustedes comparten nuestro gozo. Estamos seguros de ello. Y este culto es En alabanza a nuestro Dios Por todas las bendiciones Que Él nos ha permitido Recibir de su mano amorosa. También tenemos comunicación De algunas otras Iglesias Que por telegrama nos Por ejemplo, este telegrama Es de la familia Arrasate Maciel Dice de la siguiente manera Amados hermanos Gratitud a nuestro Dios Por su ministerio Nos unimos a su gozo Feliz aniversario La familia Arrasate Maciel De la ciudad de Chihuahua, Chihuahua También tenemos la Representación de la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén De aquí de la ciudad Ellos nos envían una carta Que dice de la siguiente manera Primera Iglesia Bautista De Guadalajara Amados hermanos en Cristo Nos es grato saludarles En el nombre de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Hermanos El motivo de la presente Es felicitarles por la dicha De cumplir un año más de vida Como Iglesia Nuestro deseo y oración Es que el Señor Les siga bendiciendo Grandemente Como lo ha hecho hasta ahora En el ministerio Que Dios les ha confiado Hermanos No nos es posible Asistir a este Su aniversario 99 Toda la Iglesia Pero la familia Madrueño Va en representación De nuestra Iglesia Y que el Señor Les siga Colmando de bendiciones Que Dios Les bendiga Ricamente El secretario Y el pastor Firman esta carta También tenemos Una comunicación De la Escuela Teológica Bautista Emanuel Primera Iglesia Bautista De Guadalajara Presente La Escuela Teológica Bautista Emanuel Por medio De la presente Les hacemos Llegar Nuestro más Amoroso Saludo Y nos gozamos Con ustedes Por su 99 Aniversario Damos gracias A nuestro Dios Por esto Y les seguimos Rogando Les bendiga En gran manera A todos Ustedes Alabaré A Jehová Con todo El corazón En la compañía Y congregación De los rectos Grandes Son las obras De Jehová Buscadas De todos Los que Las quieren Gloria Y hermosura Es su obra Y su justicia Permanece Para siempre Salmo 111 Y lo firman Un buen número De hermanos Miembros De esta Escuela Teológica Teológica Bautista Bautista Gracias a Dios Por esta Por estas cartas Gracias a Dios Por la representación De todas las iglesias De la ciudad Vamos a ponernos En pie Hermanos Y vamos a hacer Una oración Si alguien Tiene algún Alguna palabra Gracias hermanos Vamos a hacer Una oración Poniendo en las manos De nuestro Dios Nuestra iglesia Este año Que iniciamos En este día Es un año Muy importante Y lleno De responsabilidades Para nuestra iglesia Hermanos Queremos pedirles Que por favor Nos tomen Muy en cuenta En sus oraciones Ya que El año próximo Es el año Del centenario Es un año En donde vamos A recibir como iglesia La convención Nacional Bautista Tenemos muchas Actividades Muy importantes Y queremos Que sea el Señor El que nos dirija En todo lo que hagamos Por eso Les pedimos Sus oraciones Constantemente Para que el Señor Nos ilumine Y nos de fuerzas Para seguir adelante Y cumplir Con todos los objetivos Que el Espíritu Santo Ha puesto En nuestra mente Y en nuestro corazón Vamos a pedirle A nuestro hermano José María Nungaray Que él sea El que nos dirija En una oración Poniendo en las manos De nuestro Dios A nuestra iglesia La Iglesia En nuestra iglesia La Iglesia Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Para todos, hermanos, espérense después del culto un momentito. Ahí en la casa vecina tenemos un refrigerio para todos. Esta es una síntesis de la historia de nuestra iglesia. El 8 de marzo de 1887, el hermano David A. Wilson, misionero de la Junta del Sur, inició los cultos en la ciudad de Guadalajara, en lo que ahora es la calle de Galeana, cerca de aquí de nuestro templo. Los primeros bautismo, los primeros bautismos los tuvieron en diciembre de ese mismo año. El 9 de septiembre de 1888, hace ya 99 años, se organizó la primera iglesia bautista de Guadalajara, nuestra iglesia con 16 miembros. Su primer pastor, el hermano David A. Wilson, nuestra iglesia ha tenido 12 pastores. Nuestro hermano, el doctor Octavio Gaspar Landero, es el pastor actual y está desempeñando este ministerio tan hermoso que el Señor le dio desde el año de 1950, o sea, hace 37 años. Dios ha permitido que se vuelquen bellos principios que han sido de bendición para millares y millares de hermanos nuestros, tales como ha salido de aquí el expositor bíblico, la hojita dominical de nuestros niños. También hermanos de aquí, dos hermanos nuestros, compusieron el himno oficial de nuestra convención. Aquí se puso a prueba el excelente trabajo del plan de avance. Aquí también se ha mostrado el éxito de la unión bautista de preparación y tantas cosas que el Señor nos ha dado a través de estos 99 años. También nuestro coro, el coro de nuestra iglesia, en este año cumple 45 años de haberse organizado. En el año de 1912, en este lugar, se dio la construcción del Templo Antiguo, aquí donde estamos en estos momentos, y que después de 56 años, empezara su demolición para dar lugar a la construcción del nuevo templo en el año de 1968. En este mismo año, el 18 de febrero, fue colocada la primera piedra, y posteriormente, el 18 de febrero de 1974, se efectuó la dedicación de nuestro templo. Su fachada está cubierta, está compuesta por 531 losas, de 70 kilogramos cada una de ellas. Esas losas fueron labradas en su totalidad por nuestro hermano pastor, el doctor Octavio Gaspar Landero. Todo esto ha sido dirigido por nuestro Dios, y se ha hecho para gloria y honra de Él. Le damos gracias a Él, por tanta maravilla que podemos pasarnos aquí toda la noche, platicando de todas estas maravillas que el Señor ha hecho durante estos 99 años. Que el Señor les bendiga. Ahora les invitamos que con espíritu de reverencia, escuchemos la primera parte del concierto, que el coro de nuestra iglesia presenta en alabanza a nuestro Dios. Amén. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, David. En su primera parte de este concierto, como el pueblo en el desierto, dime el fe. Amén. 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 Palma y no destruyó. En el día, candente sobra, en la noche, el pueblo. Palma y no destruyó. Pedieron los creyentes de Navidad que creyó. Por lo perdido de siempre y el ropa que no faltó. Madre, alto, vencedores. Hoy cantamos sus glores. Nuestra es toda provisión. Madre, alto, vencedores. Hoy venimos a traer. Padre, alto, vencedores. Madre, alto, vencedores. La paloma silenciosa. Madre, alto, vencedores. Madre, alto, vencedores. Madre, alto, vencedores. Madre, alto, vencedores. Madre, alto. Madre, alto, vencedores. Como la paloma silencio está, en para que muy distante mi alma se apacen dolor, porque de ver si en ti confío yo, Dios mío, tu palabra la daré por siempre, ninguna de lo creará, si tú no estás en su mar. En tu redoma, mis lágrimas, con Dios mío, el acento libro está escrito, tú mi alma librarás para que ande en tu luz. La paloma silencio está, en para que muy distante mi alma, te apacen dolor. ¡Gracias! 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 Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Él es el rey de gloria Él es el rey, 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 el rey de gloria Él es el rey de gloria Él es el rey, el rey de gloria Él es el rey de gloria Él es el rey de gloria Él es el rey, 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 el rey de gloria ¡Gracias! En su segunda parte de este concierto, y la gloria defende. ¡Gracias! 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 En pos de Jesús, bendizamos. En pos de Jesús, tras tus huellas voy, ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Gracias! En voz de Jesús Tras sus huellas voy En descanso a su cruz Y el amor de Dios Quien seré en bonanza En pobreza En la vida En voz de Jesús En voz de Jesús A su gloria voy A su gloria voy Amén A su gloria voy A su gloria voy A su gloria voy Quien es el rey de gloria El rey de gloria Quien es 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 el rey de gloria ¡Gracias por ver el video! 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 Y del Señor, y del Señor, y del Señor, y reinará por siempre y siempre. Y del Señor, 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 y del Señor ¡Aleluya! 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 hermanos antes de despedirnos en oración nuestro hermano pastor va a hacer la oración de despedida quisiéramos rogarles que terminada la oración nos hagan el favor de tomar sus asientos nuevamente vamos a permitir que el coro salga después va a salir nuestro predicador y posteriormente con toda reverencia vamos a salir nosotros vamos a ser despedidos en oración señor te damos gracias por tanta bendición que nos has concedido por esta celebración a tu gloria porque tu providencia a través de 99 años ha estado con nosotros como iglesia sigue glorificando tu nombre a través de tu pueblo despídenos con tu paz y con tu bien en el nombre del señor Jesús te lo rogamos amén pueden sentarse hermanos amén